Descubre la leyenda del monje templario. Bienvenidos a la cueva de Raffelgari en Bezaite. Entre Cataluña, Aragón y Valencia se alza un macizo montañoso que en la Edad Media fue territorio templario. Estamos hablando de los puertos de Tortosa-Bezaite, una zona de escarpada montaña, profundos barrancos y numerosas grutas naturales sobre la cual, aunque no se conserve en documento que lo confirme, la sabiduría popular ha conservado un legado inmaterial en forma de leyendas relacionadas con el temple. Algunas de ellas vamos a relatarlas en dos capítulos en los que hablaremos de una gruta legendaria y de un conjunto monacal respectivamente. Las Peñas o Roque del Masmut no es un macizo montañoso excesivamente alto, 1.058 metros. La espectacularidad de este conjunto geológico está en la generalidad de fuerzas y sensaciones que transmite al contemplar tanta belleza natural junta. La tonalidad rojiza de esta roca dio nombre a la población Peñarroya de Tastavins, a cuyo municipio pertenece. Como montaña sagrada sabemos que en su plataforma superior, en forma de ara, los pueblos de las civilizaciones proto históricas rindieron culto a sus divinidades masculinas, mientras que la gruta de su escarpada ladera que desafían la ley del equilibrio acurrucaron los altares a las diosas relacionadas con los cultos a las aguas subterráneas y a los espacios naturales. También se dice que en alguna de estas cavidades buscaron refugio los templarios, tras la condena de la orden, para seguir practicando sus ritos y ceremonias iniciáticas. No sería nada extraño porque los caballeros templarios tuvieron una especial predilección por esta zona. Precisamente uno de los ejemplares más antiguos de Encinas de esta zona y también de toda la geografía aragonesa, la carrasca del Mas del Frare, según alguna leyenda, se remonta a los tiempos templarios, de ahí el nombre de Fraile. En el extremo sureste del Mataraña, tocando el límite con la comarca del Monciá, ya en tierras catalanas, y a menos de seis kilómetros del santuario de San Miguel de Espinalvá, del que nos ocuparemos en el siguiente vídeo, se encuentran los restos del despoblado de origen medieval Mezquín, luego llamado Rafael Garí, en clave que, a pesar del alejamiento con los grandes centros de población y los reducidos de su núcleo, cuenta con una sobrecogedora leyenda que se remonta a los siglos medievales. En los profundos barrancos del corazón de los puertos de Bezeite, exactamente a poca distancia del Tosal de Enservera, 1.347 metros, y del refugio de La Fonferrera, se encuentra la cueva de Rafael Garí, o Rafal Garí, de cuyas oscuras profundidades, desde tiempos inmemoriales, todos los amaneceres del día 24 de agosto, festividad de San Bartolomé, sale volando un negro cuervo, trazando un vuelo en espiral, y para desaparecer de inmediato en el firmamento, y regresar en picado y en vertiginoso vuelo, hasta ponerse a la entrada de la gruta. Lo sorprendente de todo ello, además, es que el ave vuelve con un blanco plumaje, como si hubiese sido bendecida por las fuerzas benefactoras. En aquella enigmática caverna, a cuyo interior pocas personas se atreven a ceder, habitó durante una semana un personaje un tanto extraño, conocido como Rafael Garí, quien, procedente de Cataluña, donde había sido trovador, guerrero y cortesano, tras remontar los desfiladeros del Parrisal, y transitar por las empinadas calles de Beceite, alcanzó la zona más meridional del Matarraña, y aquí, en medio de la más absoluta calma, paz y silencio, encontró cobijo para vivir a modo de ermitaña. Sin embargo, poco fue su sosiego, porque venía herido y sólo sobrevivió siete días en esta montaña. Sólidas versiones coinciden en señalar que se trataba de un monje templario, que buscaba en las entrañas de la tierra, la fuente del conocimiento etnóstico, por su vinculación con San Bartolomé, uno de los cuatro santos predilectos del temple, patrón de Beceite, y que su alma sale al exterior de la cueva, precisamente en esa festividad sagrada para el caballero, en forma de cuervo negro, y que al regresar a la caverna, lo hace con un blanco plumaje de inmaculado hábito, que luego le entregaría al espíritu del caballero, como si éste hubiese sido transportado a los saberes más ocultos del más allá, a través de este viaje iniciático. Además, no es una casualidad que en el interior de la enigmática y profunda cueva brote un manantial de cristalinas aguas, cuyo rumor retumba entre la oscuridad de la caverna. Bajo el nombre de Rafael Garí, como lugar geográfico, que en los manuscritos medievales se sitúa en los puertos llamados Tres Eres, zona abrupta de cumbres que sobrepasan los 1200 metros de caminos de difíciles accesos y de profundas grutas, árboles monumentales y pasos naturales relacionadas con episodios medievales y de los maquis, durante la guerra civil, a mitad de camino entre la aldea de Fredes, el tosal del Tres Reis y el monte Negrero, 1345 metros. Precisamente el investigador local, Matías Pallarés Gil, confirma que este escenario estuvo vinculado con un pleito que los templarios, el 7 de agosto de 1249, plantearon contra el monasterio cisterciense de Santa María de Benifasá, porque su abad, apoyado por el conde Guillermo de Moncada, hizo caso omiso a la concesión que un siglo antes estableció el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, profundo defensor del temple. El espíritu de aquel caballero templario, transformado en cuervo, parece que cada año, con su aparición, desaparición en el aire y regreso al lugar, pero ataviado con un plumaje blanco y bebiendo con su pico de las cristalinas agua de la fuente, que emana en el interior de la gruta, parece que, dentro del mito, quiere recordar aquel error histórico y al mismo tiempo hacer justicia. Del año 1282 es un documento en el cual se confirma que en la gruta de Rafael Garí había un arbitaño de espesa barba, rasurada cabeza, ataviado con túnica blanca y crúpate roja en el pecho. Más tarde, pocos años después de la condena del temple del año 1317, se conoce una escritura en la cual se confirma que Rafael Garí y Mezquín fueron, en los siglos medievales, un mismo lugar. En ese documento pergamino número 3565 de Jaime II, el obispo de Tortosa prestaba homenaje al citado monarca Mechino-Sibe-Refelgarino. La extensión del territorio abarcaba la donación. Fue mucho más tarde, en el siglo XVII, cuando tras la destrucción de Mezquín por parte de los franceses, se sustituyó definitivamente su pobre nombre por el de Rafael Garí. Para saber más sobre este enigmático enclave, aconsejamos la lectura de mi obra Matarraña Insólito, Lugares mágicos en una comarca al filo del tiempo, editado por Ediciones Invisibles. Insólito, Lugares mágicos en una comarca al filo del tiempo, editado por Ediciones Invisibles. ¡Gracias!